Y a ustedes familia, antes de despedirnos, les quiero invitar a que vean que el próximo domingo tenemos el primer reto de la Sierra Tejeda y Almijara, promovido por Clínica Rincón. Los aficionados de la bicicleta de montaña tienen una nueva cita este domingo con la celebración del desafío Sierra Tejeda y Almijara. La prueba, que se disputa por primera vez, cuenta con el respaldo de la entidad malagueña Clínica Rincón. Esto es un trabajo en equipo. Joaquín, que es uno de los conductores de ambulancia en Clínica Rincón, que a su vez es la mascota de Manolito, o sea que aquí hay que hacerle todo, pues me planteó un día en Nerja la posibilidad de hacer esta prueba. En fin, yo le animé, planteamos toda la estructura, nos pusimos en contacto con Diputación, con otros ayuntamientos y la verdad es que parece ser que va a ser un éxito. Como bien ha comentado Joaquín, hay cerca de 500 inscritos y bueno, es una sierra muy bonita y es una parte de Málaga que también tiene que conocer todo el mundo. Nosotros hemos apoyado mucho al club ciclista veleño en Clínica Rincón, lo hemos apoyado muchísimo. Incluso había en una época un equipo de, no voy a decir profesionales, pero semiprofesional y bueno, pues de alguna manera al deporte hay que apoyarlo. Clínica Rincón tiene un objetivo, aparte de atender a la clientela y a los pacientes y tal, bueno, es el apoyo al deporte porque el deporte es vida, el deporte es salud y creo que tenemos que estar con el deporte y se nos conoce en Málaga y en toda España gracias al deporte. La competición dará comienzo a las 9 de la mañana y recorrerá los municipios de Cómpeta, donde estará situada tanto la salida como la llegada, Canillas de Albaida y Salares. Para la ocasión se ha diseñado tres trazados diferentes de 96, 70 y 47 kilómetros respectivamente, cuyos desniveles acumulados variarán desde los 2.944 metros de la Prueba Reina a los 1.458 de la ruta más corta. El objetivo es que haya un poco de participación a todos los niveles. Hablamos del ciclismo de montaña, queremos arraigarlo un poco en el tema naturales de los parques, que la gente disfruta un poco y sobre todo en el parque natural Sierra Tejeda de Almijara, que es un poco desconocido en la provincia de Málaga. Entonces, el objetivo principal es que cualquiera pueda participar en esta prueba, porque hay tres niveles, el nivel corto que tendrá un recorrido de 47 kilómetros, el nivel medio que tendrá un recorrido de 70 kilómetros y un recorrido largo de 96 kilómetros, que es puntuable para el campeonato provincial de Málaga. El deporte de bicicleta se está imponiendo a muchos otros deportes, como el típico fútbol, los niños ya antes eran todos fútbol, fútbol, fútbol y no había nada más que fútbol. Y ahora la verdad es que hay muy buena cantera de niños que están surgiendo desde muy pequeños, la verdad, y con este tipo de pruebas queremos fomentar un poco el ciclismo y sobre todo el de montaña, para poder disfrutar de la naturaleza en vivo un poco. Cerca de 500 ciclistas acudirán el domingo a esta primera cita maratón del circuito provincial de bicicleta de montaña, cuyo calendario, en esta modalidad, recorrerán 10 municipios más. Pues la prueba, la verdad, que pinta bastante dura. Y para ser la primera del provincial, esos 96 kilómetros, vamos, van a crear un antes y un después en todo el campeonato. Porque estamos acostumbrados en pruebas de 60, 65 kilómetros, 70, sumo como mucho, y estos 96, la verdad que a algunos nos vendrá mejor y a otros nos vendrá peor. Esa fibra que hay por la bicicleta, pues la verdad que siempre le agradece que la gente apueste un poquito para el deporte, que deje un poquito el senderismo, el sedenterismo, que dejen los niños las consolas y los videojuegos y se vayan al campo, a la calle, a hacer deporte y esas cositas. La verdad que es que tenemos unos entornos aquí, vamos, inmejorables para la práctica de la bicicleta de montaña, para la bicicleta de carretera y que poco a poco le vayamos inculcando eso a la juventud, pues la verdad que es favorable. El acto de presentación contó con un tradicional desayuno asárquico, donde también asistieron los miembros de la plantilla de baloncesto del Clínicas Rincón.